En discurso de posesión del presidente Luis Abinadere, háganos el feedback, escríbanos, díganos qué usted opina al 829-451-3381, esa es nuestra vía de contacto a través de WhatsApp con todos ustedes, así que ya saben, esperamos sus opiniones. Bueno, miren, precisamente de eso se va a tratar el tema que voy a poner en el tapete inmediatamente. Medina no estará en discurso de posesión de Abinadere, primera vez en 42 años. Por primera vez en 42 años, seguidos de vida democrática, el presidente de la República saliente no estará presente en el discurso del nuevo mandatario. Tras la caída de la dictadura de Rafael Trujillo Molina en 1961, el primer traspaso de mando entre presidentes se produjo en el año 1978, cuando don Antonio Guzmán recibió el poder de Joaquín Balaguer. El presidente Medina no estará presente durante el discurso de toma de posesión de Luis Abinadere y se marchará tan pronto se produzca el traspaso de mando presidencial, que es básicamente un acto simbólico con la entrega de la ñoña. Sí. El protocolo se regirá o que regirá será el siguiente. Se abrirá la sesión de la Asamblea Nacional, la ceremonia y se pedirá un cuarto de tiempo en el que las principales autoridades pasarán al despacho del presidente del Senado, que será Eduardo Estrella, ya elegido en ese momento. Medina estará en compañía de la vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño de Fernández. Una vez concluya el proceso de traspaso de mando, el presidente Danilo Medina se retirará y entonces las autoridades presentes volverán a la Asamblea Nacional para retomar los trabajos de la sesión, que incluirán el primer discurso del presidente. En la Asamblea Nacional sólo estarán los legisladores que asumirán sus puestos ese día. Estarán sentados con un asiento vacío de por medio en las gradas del salón. Estarán algunos invitados diplomáticos. Bueno, ese es el anuncio que se ha hecho. Dice además que ante la información de que Medina se retirará tan pronto entregue el mando, ha generado controversias en diferentes escenarios. Mientras que unos califican esta opción de una actitud prudente por el COVID-19, mientras otros la condenan y aseguran que es un acto de soberbia del mandatario saliente. ¿A qué atribuyen ustedes esta circunstancia? Vamos a ver. Adelante, Yerlán La Antigua. Suéltala. Bien, miren, lo primero que había que tratar de entender cuál es la realidad de esto. Lo primero es que esto es un formalismo, lo de quedarse ahí. Yo que estoy haciendo un trabajo de investigación a propósito de los discursos que se han, los discursos de toma de posesión, he visto algunas acciones de algunos presidentes que como que no me parecen, no me han parecido correctas, específicamente del presidente Antonio Guzmán. Gesto, gesto. Sí. El momento de un discurso teniendo a Balaguer al lado. ¿Qué yo creo? Que independientemente de que ya era una costumbre, de ahora en adelante, lo correcto sería que el presidente saliente se retire antes del discurso. Y paso a explicar. ¿Qué es lo que sucede normalmente? No estoy diciendo que esta sea la razón o lo que sea, pero quiero ver el contexto histórico. Balaguer en el 1986 le hizo un reclamo muy enérgico, lo tenemos y listo eso. Yo quiero que escuchemos un reclamo que Balaguer le hizo a los presidentes anteriormente que habían participado de este discurso, donde él prácticamente les reclamaba el hecho de que ese lugar no debía ser utilizado para reproches de un gobierno a otro. Vamos a escucharlo. No voy en estas palabras inaugurales a dirigir reproches al gobierno saliente. repudio con todas las fibras de mi ser, el espectáculo primitivo de otras veces. no voy a ofender a las misiones extranjeras aquí presentes, ni voy a rebajar... ni voy a rebajar la dignidad jerárquica de esta ceremonia de cambio de poderes, con referencias sectarias y con soberbias o exabrutos de ocasión. ¡Aquí no! ¡En esta cita histórica no! ¡En esta es una ocasión de concordia personal, de continuidad democrática y afirmación constitucional, de confirmación republicana! Miren, él manifestó esto porque varios años antes, en el 1978, Antonio Guzmán, con Balaguer sentado a su izquierda, ahí mismo, le dijo que había utilizado los recursos del Estado para intentar quedarse en el poder, le dijo prácticamente corrupto, le dijo que le habían robado varias senadorías, o sea, sentado ahí, frente a todos los invitados, él le dijo todo eso, fue una descarga, y entonces Balaguer, bueno, diez años después, ¿verdad? Ocho años después, le reclamó, fíjense ustedes, sí, le devolvió el favor, pero con más altura. Entiendo que Danilo ha utilizado la excusa del COVID, recuerdense que no van a estar los funcionarios de él, y por tanto él estaría solo, creo que es una estrategia que él ha utilizado para no verse saliendo solo, porque también a Leonel, cuando Hipólito Mejía, aprovecharon el momento cuando iba saliendo, pero Leonel iba saliendo con todo su séquito, ¿verdad? Sus funcionarios, y intentaron como denostar su imagen al momento de la salida, que es a veces lo que hace la prensa, para como denostar al presidente que sale. Imagínense ustedes, Danilo, saliendo solo del Congreso Nacional, sin nadie que lo acompañe, porque el protocolo no lo permite. Creo que desde el punto de vista político, para él es válido, creo que es una estrategia, y recordar a la gente que es un formalismo, no una obligación del presidente realmente participar de este acto, de lo que tiene que ver con el discurso, porque el acto sí, de entrega sí es... Que también es simbólico. Sí, es simbólico. En realidad, quien le da el poder al presidente entrante es el pueblo, con su decisión de votar. Bueno, Francis. Bueno, bueno, para mí es un acto de rebeldía del presidente saliente. No se soporta a sí mismo el hecho de que tanto poder lo tenga que entregar en estas circunstancias. Esas imágenes de retórica y de contenido altruista político de Balaguer, no se... ¿A altruista? Claro, porque... Al otro día comenzó a perseguir a Jorge Blanco. Bueno, ese estaba... Le echubó a Vincho Castillo, nada más y nada menos. Ya ese era la... No, decidí. El ministerio público en ese momento saltó y un juez, como el juez que condenó... No, por favor. ...que en paz descanse, había demostrado toda su interés en la corrección política. Quizás yo tengo más inteligencia que eso. Bueno, pero de todas maneras, la actitud del presidente saliente, Danilo Medina, refleja todo lo que es el contenido de pensamiento que él tiene. No descansa, no se siente a gusto, sino es él. Y eso, más que suficiente, muestra de la importancia de este cambio y de este proceso que se ha dado en la República Dominicana. De hecho, a quien se necesita allí es quien va a tomar posesión, que es Luis Abinader. Y que Luis Abinader tome como experiencia ese episodio para que reconozca cuál importante es ser un preservador de la constitucionalidad en el país. Que lo haga Danilo Noel. Y que en el reflejo oportuno de cambios que se están promoviendo a través de grupos internos que buscan el restablecer a Danilo Medina como político y como posible candidato en una reforma constitucional, que sepa qué es lo que se está evitando en este país de una continuidad que podría darnos a nosotros mucho que desear. Lo estoy diciendo a la Clara. Si no me entienden, yo se lo digo más adelante más clarito. Y eso refleja, vuelvo y repito, cuál es el contenido de pensamiento del que sale. Yo no creo que venga tú a darme un minuto, que nunca lo hiciste en el principio. ¿Pero en qué sé? Echamos. Es terminado. No, pero ok. Mira. Pues ya yo voy a venir así con video. Vamos a escuchar a Carolina. Pero antes, Carolina, yo te voy a decir una cosa, Francis. Eso de la constitución donde tiene ahí una disposición exclusiva para una persona, eso no se sustenta. Eso va a tener que cambiarse hoy o mañana o pasado. ¿En qué sentido? ¿Cuál es? ¿Para parte? Esa parte que tú dices de habilitar a Medina. ¿Por qué la constitución no puede tener? O sea, desde el punto de vista de la lógica, de la dogmática constitucional, no puede ser posible que la constitución de la República... Carolina Medina no puede hablar por un micrófono. No, 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 no. En este caso, la constitución no le dice que no puede. En este caso, usted tiene un contrato social. No, no, no. Un contrato social en el que usted se puede... Eso lo podemos discutir en otro momento. No, no, pero escúchame. Este es el turno de Carolina. Sí, pero... Oye, lo podemos discutir en otro momento. Vamos a dedicar un momento para eso. No, pero es que la constitución tiene toda... Desde el punto de vista de la lógica, no se puede. Claro que sí, claro que sí, porque son periodos que se están establecidos para... Vamos a darle el turno a Carolina, que a ella le corresponde. Entonces, ¿para qué me abordas? No, porque te estoy diciendo algo, pero tú no tienes por qué contestar. Bien. Esto es increíble. Pero es un tema interesante para debatirlo en un momento de que tengamos tiempo. Y debiéramos proponernos. Bueno, para que... En las condiciones. Miren, como dijo Francis ahí en voz baja hace un ratito, haciendo lo que nunca se ha hecho. Realmente es increíble. Danilo Medina va a salir del poder y no deja de sorprendernos. Creo que es una mentira descarada, podría ser. Diadosa. Descarada. No, descarada. O sea, decirle al país, a nosotros que lo vemos todos los días, o en los últimos días, que lo hemos estado viendo en diferentes inauguraciones, usar como excusa o justificación que no estaría en este acto tan importante para los dominicanos. Se supone que el presidente se debe al pueblo, no a eso que él quiere mover o hacer. Me refiero a mover fichas para quedar bien en momentos en específico, como es el caso. De lo que podría causar el hecho de que él vaya con lo deteriorada que está su imagen en este momento de que él participe o a su salida. Yerlán abordó sobre eso y lo que podría pasar. Hasta posible abucheo le podrían estar haciendo fuera. O sea, son muchas las cosas a las que él se expone. Pero decirnos a nosotros que él no va a participar por los protocolos establecidos por la Comisión de Alto de Nivel del COVID. Yo quiero esas imágenes, dos imágenes que le mandé a nuestra productora de las últimas inauguraciones del presidente Medina, tanto de la cárcel de La Victoria, donde ahí sale al lado de Yana Line. También la inauguración de la terminal de autobuses, donde hay un malestar importante en esta zona porque se entiende que es ilegal y que es inconstitucional. Eso se demostró que hay una mala interpretación de eso. Sí, no, pero a lo que me… Pero del constitucional. Sí. Del constitucional. Sí, del constitucional. Hay sectores que lo plantean ya y entonces a nivel… Pero lo que quiero destacar de estas dos informaciones es que Danilo Medina enviaron un comunicado de que no va a participar en la entrega de la banda presidencial por el COVID. Y tú lo ves… ¿Lo hizo por escrito o fue…? Por escrito. No, pero aclararte. Él va a entregar la banda presidencial en el Senado. En el Senado. Él la va a entregar. De lo que él no va a participar es del discurso. Que después de… Pero no va a estar de manera… Ahí, o sea, no va a participar. Según el acto protocolar, no se va… No lo va a ser. Según José Ramón Peralta, lo explica diferente. Lo explica en el periódico de que el protocolo en acuerdo de la transición es que el presidente asistirá en un encuentro breve en el despacho del senador. Yo tengo el comunicado aquí. El presidente del Senado. Para que el presidente del Senado le entreguen. Y luego salen la comitiva hacia la asamblea para iniciar la sesión. Yo he escuchado hoy aquí de que se inicia la sesión y se hace un cuarto intermedio para retirarse a la oficina, donde Danilo parece ser que no quiere ni siquiera que se televise cuando él se quita la banda y se lo… Se va a televisar. Yo espero. El problema es ese. Es que tenemos muchas informaciones cruzadas. Ya Gustavo Montalvo ha anunciado que la oficina donde el presidente del Senado va a estar, en ese caso de la Asamblea Nacional, se van a instalar equipos de televisión para que esa parte sea transmitida en vivo en el momento de la entrega. De ahí es que Luis Abinader parte al Salón de la Asamblea Nacional para entonces emitir su discurso. Le envié a producción el protocolo de manera escrita, donde destaca cómo sería, que lo tenemos acá. Lo que sí es que Danilo Medina se está cuidando. Ahí no hay duda. O sea, decir, como lo dice acá en el comunicado, que se ha establecido por temas del COVID y demás, eso es totalmente falso, falso de toda falsedad. Hay que destacar una de las figuras que estará en este acto importantísimo para nuestro país, el señor Mike Pompeo. Hay que recordar cómo se vieron en un momento determinado o cómo podrían estar las relaciones de nuestro país. Miren el acto protocolo. Es el protocolo. Así es. Envíame eso, por favor. Te lo voy a enviar. Ahí establece, y las personas lo pueden buscar, cómo se hará. Hay que destacar cómo están las relaciones o cómo se vieron un tanto tensa en nuestro país cuando el círculo de Danilo Medina tenía interés de hacer una reforma constitucional para un tercer mandato. Y la supuesta famosa llamada que se le hiciera al presidente Medina de parte del señor Mike Pompeo. Usted dirá, pero qué relevancia e importancia tiene. Tiene, porque sabemos los intereses que tiene Estados Unidos y cómo mueve fichas para que se den una cosa u otra en los países. Y de alguna forma, esto tuvo muchísimo impacto en lo que tuvo que ver con la desistir y la presión social que había en la República Dominicana de ese interés de continuismo que tenía el presidente Medina. Otra de las cosas que nosotros podríamos destacar, que ya ayer ya lo citó, lo que podría pasar y verse un presidente solo saliendo, que ya de hecho hasta Amado aquí ha hablado de esa soledad del poder y tú estar tanto tiempo siendo el jefe de Estado, donde todos te preguntan, donde todos se te acercan. Yo pensaba en Margarita Cedeño, que tiene 20 años siendo primera edad mi vicepresidenta. O sea, volver a casa prácticamente como un mortal normal. Si no tienes los pies en la tierra y la cabeza bien puesta, esto de alguna forma puede afectar el ego de las personas. Señores, cierro diciendo que el presidente Medina, el presidente Medina a ley de cuatro días de salir de la presidencia de la República Dominicana, deja una sensación de malestar en muchos ciudadanos dominicanos. Cierra o termina un gobierno con diversos escándalos, aún a días, aún a días de salir del mandato, las especulaciones, los escándalos en el manejo, estar haciendo de manera apresurada inauguraciones en momentos donde supuestamente el COVID y el distanciamiento tienen que ir a cortar una cinta. Esa cinta sí le la puede ir a cortar a la terminal de autobuses o ir a Najayo, pero él no puede participar de manera como está normalmente establecido o es acostumbrado. Bueno, concluido. Bueno, no, no, decir que nosotros las expectativas del discurso de Abinader es una persona un tanto decente, podrá citar algunas u otras cosas en directo a lo que ha sido el mensaje del cambio y demás. No creo que en ese día asuma posiciones firmes de ataque. No, no. Y hasta ahora se ha manejado de manera muy bien. Sí, pero probablemente haga un discurso muy técnico mostrando cuáles serán sus... Y tendrá que tirar sus riflasos porque si no, este es un país de guapos. Sí, y las expectativas son altas. Exactamente, entonces tiene que tirar dos o tres cositas. Hay una cosa, la gente tiene que entender lo siguiente, legalmente el presidente saliente de la República no está obligado a participar del evento. Su única obligación es entregar lo que simbólicamente indica que usted ha sido elegido por el pueblo dominicano como presidente de la República, la banda presidencial, que es la ñoña, como la gente le dice. Eso es lo que tiene que hacer. Incluso si él la entrega, se la entrega al presidente del Senado y éste se la pone a Luis Abinader, eso es lo que se estila. De hecho, en ninguno de los actos se ha visto que es el presidente saliente que se la coloca al otro, sino es el presidente del Senado, por un asunto de que el presidente del Senado en ese momento las cámaras conjuntas se convierten en Asamblea Nacional y él es el presidente de la Asamblea Nacional. Él es el presidente del primer poder del Estado, poder que representa de alguna manera a la gran mayoría del pueblo dominicano y por esa razón es que el presidente de la Cámara del Senado, presidente de la Asamblea, al mismo tiempo le pone la banda presidencial al presidente que comienza su mandato en ese momento. O sea que no es una obligación de Medina estar ahí, lo que sí es elegante, lo que sí es elegante y respetuoso estar ahí. A él no se le abandonó ese día, Lionel lo colocó ahí en el 12 y se lo entregó y permaneció ahí. Pero Lionel y él eran del mismo partido, ya eso era más suave. No, pero entonces Lionel lo recibió de Balaguer, que era mucho más, era un líder y lo recibió de Balaguer y permaneció ahí y el discurso que hablaba de Juan creo que lo mencionaba. No, y Polito se mantuvo ahí también cuando le entregó a Lionel. Y es decir que no creo que haya de parte de Luis ninguna actitud para reproche al gobierno saliente porque para eso tendrá su tiempo. Recordar que Luis Abinader nos reconoció el triunfo de Lionel. No, pero eso son otras circunstancias. Pero es muy mínimo para que eso fuera. Mira, esas fueron otras circunstancias. Mira, hay que recordar también que en el 2016 los legisladores de la oposición, y escucha mamá, te estoy interrumpiendo. Los legisladores de la oposición, incluyendo Alianza País, el Partido Revolucionario Moderno y creo que es reformista, también salieron y no escucharon, no estuvieron en el momento de la juramentación del presidente Danilo Medina, salieron. Igual lo hicieron el 27 de febrero, que salieron para no escuchar el discurso de Danilo Medina. O sea, ha sido... Hicieron, hicieron cuórum, pero no participaron de la sesión. Miren, en definitiva, si nosotros nos guiamos por aquel artículo que yo te recomendé y que creo que tú leíste, el de Guillermo Guzmán, indudablemente que eso retrata esa actitud que dice Guillermo Guzmán, el ex jefe de la Policía Nacional, en un artículo que escribió y yo no sabía que era psicólogo, o se asesoró con un psicólogo porque hace un retrato, intenta hacer un retrato del presidente de la República. Un ególatra de la categoría como lo coloca, como lo plantea Guillermo Guzmán Fermín, no soporta... Ese momento no lo soporta. Exactamente. O sea, ¿por qué? Bueno, porque él es un individuo que le gusta que él aclara, que lo aplauda y le diga lo bien que ha hecho las cosas, lo bien que han sido. Y él no soporta de que en esta época él debió de ser el que continuara. Exacto. No él entregando. Estoy diciendo, yo estoy hablando de lo que dice el ex jefe de la Policía, Guillermo Guzmán Fermín, no necesariamente tiene que ser mi opinión porque no soy psicólogo, no he analizado las actitudes del presidente, pero me parece que su trabajo... Perdón. Me parece que el trabajo de Guzmán Fermín tiene mucho peso en términos profesionales, lo veo, ¿no? Se nota cuando usted lee ese artículo. Vamos a una llamada telefónica y recojo... Buenos días. Después de la llamada. Buenos días. Buenos días. Saludando a mi querido profesor Amado y mi amigo Francis. Muchas gracias. Quiero darle una última oportunidad al oyente. Francis, dígame. Y no será que el señor presidente Danilo Medina tiene miedo de que le canten el merenguito, se van. No, no. O otro que hay que dice, vaya a ser mi compadre, vaya a ser mi compadre. No, yo entiendo que a las afueras del Congreso está limitado a varias cuadras por seguridad y por el COVID. No creo que llegue la guagua esa que le pusieron a Curi en el frente y luego se lo llevaron preso. Queda con el merenguito. Se van. Se van. Bueno. Gracias al amigo televidente. Bueno, y hay una cosa. Señores, todo depende de la actitud. Fíjese la actitud que asumió Leónel Fernández después que sale de la presidencia por primera vez y me di cuenta que ya no era presidente cuando tuve que pararme en el semáforo en rojo. Sí. Y cuando iba a montarse en el vehículo, cuando iba a buscar el vehículo, vio que había alguien quitándole la placa número uno. Poniéndole la 80 que yo quede. Exactamente. Y poniéndole otra placa al vehículo. Eso se hará. Lo hizo de manera jocosa en un programa de televisión. Y bueno, ahí me di cuenta que ya no era presidente. Y porque tuvo que pararse en un semáforo en rojo. Y de hecho, la vida a un individuo de naturaleza como la de Leónel Fernández, que estaba consciente de que estaba entregando el poder, aunque él dice que se da cuenta es en el semáforo y cuando le fueron a cambiar la placa, como quien dice, ¿qué es lo que están haciendo a mi vehículo? No lo cambiaron la placa. Eso se hace, ese acto se hace ahí mismo, ese domingo. O sea, hay que estar preparado para eso. Entonces, refleja mucho de la condición de un servidor público que ha cumplido su periodo y que de hecho entregaba el poder a otro. Vamos a una llamada, Francia. Adelante. Buenos días. Buenos días, señores. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Lo veo muy alegre y con buen ánimo. Sí, bien, siempre. Hay que ser así, pues la vida continúa. Además, eso de la banda, es un problema, yo lo veo como sacratísimo. Es un problema de la vida real en la política. Y la banda, pues, como dice el amigo Rosa, puede ser entregada por el máximo jefe de la cámara alta o baja, no sé. No, no, de la alta, de la alta, del Senado. La banda, más alta todavía. Y eso no quita mérito a la postura de la banda. Lo importante es a quién se vaya a seguir esa banda. Lógicamente, yo nunca he aspirado a ella porque no me gustan las bandas. Ok, mucho gusto. ¿Cómo no? Gracias. Gracias, doctor. Un placer. Mira, en lo que sí yo estoy consciente de que ya los tiempos políticos son distintos y las circunstancias que hoy nos invaden de forma no premeditada, de forma que la pandemia tiene muchas condiciones, en la cual ahora vemos que se ha refugiado el presidente Danilo Medina para no permanecer allí. Había algo de connotación de que él no fuera reconocido por el que le está recibiendo, pero lo correcto es que debía de mantenerse el protocolo que por 42 años la República Dominicana, quien sale, debe de... Eso es como una especie de muestra de rendición de cuenta. El hecho de que esté ahí y que permanezca ahí. Para mí es una condición de rendición de cuenta, de sostener su compromiso que ha concluido ese día. Perdón ahí, Francis, se ve como si estuviera saliendo por la puerta trasera. Yo considero que es un absurdo. Un presidente sentado ahí escuchando a otro presidente hablando, incluso a veces haciendo algunos reproches y entonces limitándose un poquitico el presidente entrante a decir cosas que quizás quisiera decir porque el presidente está sentado ahí. Yo entiendo que es correcto y eso de ahora en adelante es posible que cambie y que inmediatamente se entregue a la banda presidencial el presidente saliente se vaya. Bueno, es elegante porque ha sido una tradición. Miren, yo quiero aprovechar el momento para que...